Vení mi amor, vení que tenemos un regalo para vos Vení Natallita, vení, vení Fuerte el aplauso para Natalla, fuerte el aplauso para la cumplea Mirá como se vino, impresionante Se lleva el primer aplauso de esta noche, impresionante, mirá El regalo de este, mirá, mirá, ¿eh? ¿Esta? ¿Cuál la oye? ¿Todo lo que yo vengo a cocodrilo a gastear gratis, me echaste en cara la cantidad de gente que tiene? Al contrario, te lo siento, pero es carísimo gratis Pero me gusta, me gusta homenajear a la gente, yo me tengo parado, ¿sabes? No importa, no importa, me gusta, me empiezan a chupar y chupando, chupando, me van a ser uno para arriba que empiezan todos los dos Yo me voy a soplar treinta y dos velas ¡Porro de Dios! ¡Porro de Dios! ¿Cómo va a ser esta noche? Pero bueno, nosotros la queríamos homenajear para que le quede un recuerdo de cumpleaños. No le gustan las flores, no quería ver los flores. Bueno, ya le depositamos en el banco una suma importante de dinero. Pero también queremos que se lleve una, dame una de cuentas que me va a verificar. ¿Estás fijando en la que está con el dinero que dice hermano? Se hace la tonda, ¿verdad, eh? Se hace la tonda, tonda. Bueno, no importa, la queríamos homenajear. Le decimos esta humilde placa, ¿eh? Sobre esto yo en el Cocodio de Buenos Aires, a Natalya Jai en su cumpleaños con cariño. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Muchas gracias a vos, Omar. Gracias a todos los de la gente. Acá todos los hermosos, a las modas. La gente que tiene este lugar hermoso, que son maravillosos. Siempre me entendieron bien. Siempre salgo a cuatro patas y me suben un taxi. Y se aseguran que llegué a casa. Nunca dicen nada. Dicen fotos, no, está muy mal. Y siempre estoy muy malo. Así que muchas gracias por cuidarme. Esta turmaza lo sabés. Y bueno, qué mejor homenajearte de esta manera que te lleves este 7-4-4. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Data! ¡Buenas gracias! ¡Vamos! Y si estaban así en YouTube, nada más que me gustó. Se cubren las tardes y nos sorprenden. Podemos adelantar algunas cosas, ¿no? Pero recién empieza. Gente van a ver Suvenir, voy a sopar la vela. ¡Sí! ¡Prepárense! ¡De ahora en adelante! ¡Papárense! ¡Papárense! ¡Te ganan... ¡Te ganan... ¡Te ganan! ¡Te ganan! ¡Te ganan... ¡Te ganan... ¡Te ganan, po...